hey hey buenos días gente buenos días un día más aquí me encuentro con mi amigo el omelette qué trance qué trance aquí vamos levantándonos estaba muy temprano la verdad por eso habíamos un poquito dormidos fue temprano wey son las 11 más o menos ah para qué me queda más pues nada pero aquí tengo a mi compita desde seattle seargo qué seargo Washington está la gorrita muy bien representando el estado mejor estado de todo aquí nos vino a visitar lo está tratando de convencer que se venga a san diego pero dice que no lo deja seargo por nada porque cuéntanos wey porque no deja seargo te gusta seargo o no la neta no 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 más porque acá está chilo seargo la neta qué es lo que más te gusta de seargo el clima la diversidad de culturas hay muchos mexicanos muchos muchos hondureños salvadoreños dominicanos puertorriqueños hay rusos hay egipcios hay de todo un poco tipo que como san diego no así como conozco mucho aquí porque aquí también creo que hay muchos como que de todas culturas mucho chino de todo asiático estoy apagando las luces señores aquí porque ya viene el uber pedimos un uber vamos a desayunar pero volviendo al tema así aquí también hay muchas culturas diferentes y siento que a lo mejor se pudiera aparecer a seargo sí sí tal vez sí solo que pues ya no sé siento que pues ya conozco demasiada gente para venirte ok gente ahorita vamos a continuar la entrevista mini entrevista a omedi ya está llegando el uber como les digo vamos a ir a desayunar en la cocina 35 y acompáñenos bueno señores hemos llegado ya aquí a la cocina 35 como siempre hay mucha fila hay 35 minutos de espera 35 minutos de espera y eso no se compara a los fines de semana los fines de semana está el triple de eso como dos tres horas tienes que esperar y mira qué es lo que dice best chilaquiles en town para los que viven aquí en san viejo los que ya han venido pues ya saben ahorita yo estoy trayendo a mi amigo no ha venido su primera vez desde searo va a probarlos vamos a ver qué onda a ver si es cierto que son los mejores a ver que vamos al último a ver que diga su rating a ver si es cierto o a ver si ha probado él ya un chilaquiles mejor no de hecho fíjate allá allá en searo pido mucho chilaquiles así por ejemplo la mañana entonces he probado chilaquiles de un montón de lugares y también tengo allá mis favoritos entonces vamos a ver si es cierto o sea que allá si tienes unos chilaquiles que tú digas ah si si es que también como que es un lugar que dices aquí vengo porque somos mejores chilaquiles si y para ti y la neta y para ti son unos de acá un 10 ok pues es que son los únicos que conozco bueno ajá pero pues o sea para ti tú los tomas con unos chilaquiles especiales como que estos son los buenos ok ok vamos a ver hoy los vamos a comparar con los de la cocina 35 la neta en mi opinión wey ya los he probado la verdad si están están muy ricos wey la neta están muy ricos no mocha es que todos tus vidas están convencidos el vato del uber al que venía explicándonos ese vato si o sea si le confío por lo que me dijo wey de que de que si son los mejores wey pero que no escuchas con lo que dan bueno es que yo wey ya estoy probado un chorro de chilaquiles wey ah entonces no son tus top buenos wey eh yo digo que están en mi top 5 wey top 5? top 5 top 5 la neta me gustan mucho los del alma verde en mexicali están muy ricos un toque diferente y la neta los que hacen mi nana los que hacen mi nana y mi amada tambien la verdad están muy buenas ah pero es que tu los has probado ah no pues es que te bajas tú estás yendo por lo familiar no? pues bueno estamos hablando de chilaquiles en general todos verdad? todos pero si fuera en restaurantes pues bueno pues si pero bueno ahorita vamos a ver que pedo arre arre a ver que rollo rollo entonces que me necesitas venir para acá a San Diego o que? si hay buena comida wey si hay buen clima y buen trabajo wey quien no sabe querer venir para acá ok wey la neta te vendrías otra vez en un futuro wey ya que tengas tu vida resuelta wey no otra vez no porque no he vivido aquí no 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 todos no saben que te voy a apuntar al valle imperial wey a Mexicali o a Calais ya que ya te quieres retirar wey ya tienes tu vida hecha wey no te vendrías no te vendrías? porque no te vendrías? osea aquel lado de ahí imperial no aquí vete aquí riverside todo eso si me gusta bueno porque llegué en riverside pero si viviste en donde? en que parte? en riverside? en riverside? en riverside pero si la verdad que si pero la neta esta mejor San Diego es que tu bien no lo he escalado mucho pero es contigo ven saliendo bueno si cierto tiene toda la razón mi amigo me dijo bueno señores aquí estamos ya adentro te dan una mesa y luego después te dicen que pases aquí y pides, tienen unos platillos aquí de muestra para que tu cojas el que quieres y allá lo pagas que onda me di? cual vas a pedir? si pero los dos que subieron una historia nuevamente a ver si se miran por si nuevo tengo una rarita como la otra que digo una rarita crea pero esa comida es muy viejo y la extraquilla y así nuevamente la de la comida es muy viejo pues este canto cuesta con dos panes esta con dos panes da dos huevos y chilaquiles hay como mas combinación o si quedan pero chilaquiles viene un chorro de chilaquiles a la torta para cualquier combina zona puede ser ¿como se llama? si patrón este lugar adentro esta chilo porque trae combinación para que no sea un bruxo de chiles hay cosas que quieran agregar desde su mesa les ayudan las señoritas y voy por tus cafés tengo grabado que no hay ese tipo el filoncillo va a estar en tu mesa es una botellita de líquido oscuro parece syrup pero es el filoncillo para tu café gracias muchas gracias la produkt gracias un provecho being que delicia ¡Ah! ¡Un pollito! ¡Es una buena pollito! ¿Ustedes los veis dentro? Sí. ¡Sí! ¡No lo malo! ¡No te pregunto! ¡No! ¡Mierda! Pues ahí vamos gente, ahí vamos gente. Todavía estamos trabajando en ellos. Todavía estamos dándole matar el quesito. Lo vamos a hacer acabar la neta. ¡Biam! ¡Felada! Yo también. Y ya lo he calado. Ya me he calado nada. ¿Más cuando pides la media hora? Sí. Un plato lleno de bruce y laquiles. Chacala. Lo corto varios. Este es como otro partido diferente. Pero puedes pedir una media hora de bruce y laquiles. Es un plato con bruce y laquiles, frijoles. Y ya güey. Y esto no viene a comprar. Pero pues como me gusta la variedad, probar pan y chico. Bueno señores, ya terminamos de comer aquí en la cocina 35 señores. Ya la pancita está llena. Ya puedo decir que estoy feliz. A mí, pues como les había dicho anteriormente, me encantan estos chilaquiles. Están muy ricos. Vamos a ver. Quiero más bien saber si a lo medi le gustaron los chilaquiles. Vamos a ver qué... ¿Qué onda, May? La verdad estuvieron muy buenos, eh. Ah, no hablas más raíces, por favor. A ver si ya conseguís el micrófono para la próxima, ¿no? Porque... No, 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 habla. Tampoco hay que estar gritando. No, 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 no. No, la verdad que sí están muy buenos, eh. ¿Están mejor que los que da ya o no? Ah, es que fíjate, el pollo está muy rico, la presentación. Uy, lo que me gustó más es que estuvieron bien rápido, o sea, los pedimos, no tardaron ni cinco minutos y llegaron los chilaquiles, o sea, tienen servicio rápido, o sea, tienen muchos puntos a favor, pues, y donde yo he comido los chilaquiles es en una, en una trail, pero porque yo conozco el de la trail y él me los hace a mi gusto, entonces, para mí esos eran los mejores, pero, debo decir que... No, bueno, no me digas si quieres, si el pataón te sientas forzado, como si son mejores que los de allá, pero la verdad, si les das que rating del 1 al 10. Del 1 al 10, si les doy un 10. ¿Un 10? Tienen muchas cosas a favor, ahora tienen que venir a probarlo. Ya escucharon señores, un 10 le pone mi amigo de calificación a estos chilaquiles. Aquí ya llegó nuestro V, eso ya nos tenemos que regresar a la casa. Hola, hermano. ¿Qué tal, chicos? Sí. Bienvenido a Mario & Ryan. Gracias. Gracias. Bienvenido, mi amigo. Todos los mexicanos, los tratamos como las mejores personas en el cielo. Oh, bien. Bien, bien. Esa es la manera de ser. ¿De dónde vienen? De... Yo soy originalmente de Caléxico, allá Mexicali. ¿De veras? Sí. ¿Eres de Chicali? De Chicali. ¿De Chicalor? De la ciudad donde la ciudad les llaman la ciudad de los huevos fríos, ¿no? Huevos fríos. ¿No me había escuchado eso? Ya lo chingues. No eres de ahí. Entonces no eres de allá. Yo viví en Chicali. ¿No? Bueno, también fui a la Universidad de Arizona, pero... Ah, de Arizona. Pero... Pero sí, hermano. La conocen como la ciudad de los huevos fríos, porque la caguama, al momento de que la... En vez de guardarla a la hielera, te la pones aquí. Ajá. Y así manejas. Es que no eres de allá. Sí. Ya me descubrió. Ajá. Y... También creo que la conocen. Ah, y... Y la... Tenía otra. Otra manera de... Cuando entras a Mexicali, lo primero que preguntas es... ¿Y a cuántas caguamas está el calor? Ajá. Ah, usted. No, ya usted. Es más allá de usted, ¿no? Ufff. Estuve viviendo ahí por la colonia de Benito Juárez. Benito Juárez. Ok. ¿Cuánto tiempo se aventó? No, yo... Era nada más mi adolescencia. Ah, ok. Después nos fuimos a... A Tijuana y así. Pero... Yo nací en Tijuana y a mi papá le habían dicho que se fuera a Mexicali. Y que allá estaba mejor. Y no. ¿Y se fue para allá? Se fue para allá como un año y ya después nos regresamos. Ah, ok. Pero... Todo eso me lo sé, Benito. Ah, muy bien. Sí. Y usted joven, ¿de dónde es? También de Mexicali. Él sí es más de Mexicali que yo. Ah, ok. Yo soy de Caléxico. Ah, ok. Ah, tú eres de Caléxico. Ajá, de Caléxico. Ajá. Y él sí es de Mexicali. Pero ahorita, dile dónde vives. No, ahorita... Yo viví en Mexicali y que pues... Pues casi toda mi infancia. Y en la frontera. Sí, sí. Entonces viví como unos 12 años. Pero... Ya tengo 9 años allá en... En Seattle. Ah, me acabas de decir ahorita que Seattle está... Un poquito costoso, ¿va? Pues... Están más o menos... Como aquí, yo creo. Yo creo que San Diego ahorita está en la quinta ciudad más cara del país. Sí, pero... Dale, igualmente. Pues ya vieron, señores. Cómo es la vida acá en San Diego. Cómo la gente trabaja... Trabaja el doble. Se esfuerza... Pues para sacar para la papa, para sacar para la familia, ¿verdad? Sí, la neta que pues... Buena experiencia de... Conocer gente. Ya conocimos a dos personas Uber que fue muy buena onda. Nos tocaron. Sí, la verdad que sí. O sea, la experiencia de un... Alguien que trabaja en el Uber de... Ahora sí que... De 2 a 2, ¿no? Decía desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Que pues como cuando alguien quiere... Ahora sí que superarse y salir adelante. También se me hizo interesante cómo el vato... Dijo que tiene una carrera. Pero... Mucha gente te hace pensar que mucha gente estudia algo. Y al último no les gusta eso. O lo trabajan un tiempo. Ya no les gusta. Y al último terminen haciendo otras cosas. Que los hace feliz. A lo mejor él es más feliz haciendo Uber que lo que estudió. Sí, hermano. ¿Verdad? Sí, sí, pues sí. O sea, también depende... O sea, el balance que le des. Porque pues aquí él tiene el control de... De su tiempo... De su vida se puede decir. Muy bueno. Pues... Ahí está señores. Ya llegamos aquí al apartamento. Vamos a mirar. Vamos a ver qué más sale el día de hoy. Vamos a ver qué más sale el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.